Yo soy Anami, yo soy Gonzalo Se ven bienvenidos a Omedo Más, el hermoso comienzo de semana Así que empezando con toda la mejor energía que va a ser una gran semana para todos ustedes Muchas gracias en serio querida familia por cada su muestra, por su cariño Querida, no hayan en cada otro video Saben que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios y sugerencias Y por eso les invitamos a dejarnos la por aquí abajo que la leemos y respondemos a la realidad Y si es tu primera vez en nuestro video, sabes que las puertas de familia siempre van a estar abiertas Si el mundo fuera un hotel, el mejor recepcionista que tendría sería México Un recepcionista que recibe a todos sin importar de donde vengan Con las mejores condiciones tratándolos como reyes Pero a veces estos tratos como reyes habría que empezarlo Y más cuando algunos visitantes no se comportan en este hotel como deberían Dígame usted, las arbejas, ¿le parece que esto sea una comida digna para un venezolano? No, yo lo invito señor presidente a que usted se la coma para que usted vea Y discúlpeme, con todo el respeto se lo digo a usted Porque realmente soy una madre que necesita un salario digno Yo necesito tener un salario digno Todos necesitamos un salario digno Nosotros no queremos estar más aquí en México Este es el peor país que hemos pasado No le vamos a ir nunca para un refugio No señor, porque hasta el mismo presidente de México dijo que eso era un refugio Y lo prendieron en candela y lo dejaron morir De aquí no nos movemos De aquí no nos vamos a mover Así nos boten las carpas Aquí nos quedamos No importa Hemos dormido en el piso Hemos dormido en la selva Hemos dormido en el tren De aquí no nos vamos a mover Ahí que nos mueven si quieren De aquí no nos vamos a mover Aquí nos vamos a quedar Sin sábanas, sin cobijas No importa Aquí nos vamos a quedar No importa No le suele que sea morir No, no le suele, ¿verdad? No tienen corazón Nada más como usted no está pasando por esto Eso sí no le importa Muchos de ellos tienen familia También pueden tener hijos Pónganse la mano en el corazón Ser migrante no es fácil Ser migrante no es fácil Sufrimos mucho Sufrimos desde que salimos de nuestro país Estamos sufriendo Y más que todo aquí en México Donde se violan nuestros derechos humanos No lo están haciendo Pero entonces como nosotros decimos ¿Qué hacemos que nos vengan a decir X cosas que el gobierno decide en México? Nosotros no queremos que el gobierno No nos diga nada Algo que ya sabemos Queremos que venga el gobierno De Estados Unidos Y nos apoye Que nos apoye Porque nosotros no queremos estar aquí Sinceramente Nosotros lo que queremos es pasar Si salimos de nuestro país Sinceramente fue porque Ya no aguantábamos Estar en nuestro país Entonces para venir de nuestro país Estar aquí jamás Hermanos vengan a ayudar Que nos vengan a dar información Pero el gobierno de Estados Unidos No el de aquí Con el de aquí no hacemos nada México ya prácticamente Está casi igual que Venezuela Ya no es Los de emigración Son los que nos han tratado feísimos Dejamos nuestro futuro Dejamos nuestra casa Dejamos nuestras escondidas Para que este gobierno Los trate como delincuentes No Y no nos van a dejar Entrar al país vecino Por lo menos que hagan un convenio Aunque sea Y nos regresen a nuestro país Aunque sea Porque vamos Si nos dieran la oportunidad Acá en México De deportarnos para Venezuela Con mucho gusto No tenemos inconvenientes Porque para pasar necesidades En un país Donde no somos Nosotros Donde no somos de acá Preferiblemente No vamos a ser Venezuela ¿A ti qué te parece La reciente incorporación De inmigrantes ilegales A la economía de México? Me tocó ver ahora En Aguascalientes Ahora que fui a la Feria de San Marcos A un cubano Que me atendió En su puesto de frutas Le compré unos mangos Hablé con él Le pregunté ¿De dónde era? Me dijo Soy cubano Y la persona que le ayudaba Para despachar Era venezolana Había otras dos personas extranjeras En el mismo puesto En un tipo Puesto de mercado Sobre ruedas Tipo tianguis Que vendían frutas y verduras Pero cada vez más Está viendo que Inmigrantes ilegales Están incorporados A la economía nacional En otros países Los inmigrantes ilegales Suelen ser un poco más invisibles Están en el trabajo doméstico Por ejemplo Están en las cocinas De los restaurantes Hasta que eventualmente Obtienen una residencia legal A mí me tocó verlos Ahora ya Pues a plena luz del día En un puesto De ellos mismos Ahí vendiendo mangos En pleno Aguascalientes ¿Qué piensas tú? Opina de la inmigración Ilegal en México Decenas de inmigrantes venezolanos Venden productos De la Virgen de Guadalupe Y piden que les ayuden Su camino hacia Estados Unidos ¿Por qué? Ser migrante Es muy costoso Y la oportunidad No estuvo de más Para pagar El arriendo Y la comida Llegamos acá Y nos vimos En la necesidad De ponernos a trabajar Ya que no podemos cruzar Hasta que Sipiwano Nos apruebe Ellos han llegado Casi sin plata Y pues tocó trabajar Más de 60% De los venezolanos Son católicos Y aunque pocos Le rezaban A la Virgen de Guadalupe En su país de origen Al llegar a México Eso ha cambiado ¿Qué le han pedido? Le pedí que me diera mi cita Y al otro día En la magnética Tuve mi cita Fui y le llevé Un ramo de flores Y le di las gracias por todo Y pedirle De pronto que Ayudara A acelerar el paso De mi cita Para poder seguir avanzando Estoy pidiendo Que por favor Me aprueben rápido Mi cita Para poder salir Que nos proteja A todos los migrantes Como tal Los venezolanos Son los migrantes Con mayor presencia Actualmente en México Pues representan 25% del total Como dicen Que es la madrecita De México La mamá de los mexicanos Entonces pues Yo me quise acercar a ella Ahora, ahora Que estoy acá en México Como que Si estoy creyendo Porque le he pedido Y como que Si me ha echado las manos Diferentes matices De como ha sido para mi Trabajar aquí en México Siento extranjera Desde Abuso Por parte del jefe Que te quiere Como que engatusar Por temas de Abuso Hacia la mujer Hasta xenofobia Hasta lugares Donde no te contratan Oficios que he hecho Que en mi vida Había logrado Y como en algunos lugares Ni siquiera me han dado contrato Como abusan Acá También En mi caso Yo me vine sin trabajo Como cuando llegué acá Me dieron los papeles Pude trabajar Empezando en un restaurante Donde estaba haciendo un oficio Donde era bartender Aunque no preparaba tragos Ni nada Porque era un restaurante familiar En mi vida En mi vida había dado tantos vasos En mi vida había hecho tanto jugo En mi vida había tratado con tanta gente Incluso efectivamente En personas con xenofobia O tipos que te tiran la onda Que dicen aquí ¿Por qué me quiero nacionalizar Naturalizar mexicana? En mi caso Pues yo me siento Profundamente feliz aquí Me veo viviendo Muchísimos años acá Para mí es un tema De sentimiento No de sensación De pertenecer Y pues a mí me parece Como que justo y necesario Y pues me encantaría Hacerlo bien Completo el proceso Y el tema de decir Que soy mexicana De corazón Me gusta Claro que sí Yo creo que no hay Nada más importante Que los sentimientos Pero si vamos a la realidad El tema legal Es profundamente importante También Entonces decirlo Con esa certeza Y que me respalde Mi carta de naturalización Mi pasaporte mexicano Y poder decir Soy mexicana Pues a mí me llenaría Muchísimo orgullo Mi primera vez Cuando llegué aquí en México He vivido esta amabilidad De la gente Porque llegando Ya dos años No sabía hablar De nada De español Pero había siempre Personas que me ayudaron Al aeropuerto Son mexicanos Y como decía Mi mamá Un día Al salir De cualquier De su país Se va a encontrar Con las personas Buenas y malas Y he vivido Esta experiencia De convivir Por la primera vez Con unas personas Buenas Mexicanos El cariño El cariño A pesar de la cultura A pesar de la diferencia Cuando llegué aquí en México No podría empezar A trabajar A trabajar A estudiar Hay muchos migrantes No solo nosotramos nosotros Detrás de nosotros Viene muchísima gente más Caravana con sombrero ajeno Fue lo que firmó El gobierno mexicano Con la dictadura De Venezuela La canciller Alicia Bárcena Confirmó el acuerdo Con Nicolás Maduro Para que los venezolanos Estacionados en México Que acepten volver a su país Reciban una bolsa de dinero Cortesía Del pago de impuestos De los mexicanos Acabamos de firmar Un convenio con Venezuela Con el presidente Nicolás Maduro Que se llama Vuelta a la patria Nosotros estamos Mandando venezolanos De vuelta A su país Porque realmente Es muy importante No podemos Con estas cantidades Pero el presidente Nos ha instruido Que cada migrante Que vamos retornando A Venezuela Tenga un apoyo Como el que se da aquí De jóvenes Construyendo el futuro Sembrando vida El regalazo Será por medio año Y en dólares Nosotros les damos Seis meses De un estipendo Es más o menos 110 dólares al mes Que es una maravilla Para ellos Y entonces Hay un estímulo Para que regresen La medida Según Alicia Bárcena Es para reducir El número de personas Que buscan llegar A Estados Unidos Y se negocia La firma De nuevos convenios Para regalar dinero Ahora estamos haciendo Un convenio Ya con Colombia Porque es otra nacionalidad Que ha aumentado mucho Y con Ecuador Para poder retornarlos A sus países Con estos programas Por lo pronto El gobierno federal Sigue sin especificar El monto tope De sus regalazos Y de qué dependencia Saldrá ese dinero Aunque en el poder legislativo Hay quienes piden Que la canciller Alicia Bárcena Rinda cuentas Por su nueva estrategia Venezuela sin duda Ha sido un país Bastante golpeado En muchas circunstancias En muchas situaciones Y creo que México Me atrevería Que ha sido De los pocos países En el mundo Que les ha abierto Las puestas Sin limitación alguna Incluso para su desarrollo Para que renueven su vida Y prácticamente Puedan comenzar Desde cero Ofreciéndoles Y dándoles Oportunidades Que a veces En sus propios Países de origen Son capaces de brindar Por eso prefiero Quedarme yo Con las cosas buenas Y con las personas Que saben apreciar Que saben valorar La buena onda De los mexicanos Y esa mano amiga Que sin duda Les abrió la puerta Es por eso Como le dijimos Al principio del video Que si el mundo Fuera un hotel El mejor recepcionista Que tendría Sería México Por como lo dijo Bien no de mí México le ha dado Un segundo hogar En este hotel A muchas personas Del mundo Incluyendo a los hermanos Venezolanos Que vienen de un lugar Que no la han pasado Muy bien Y a pesar de que No la han pasado Muy bien Y que llegan A este hermoso Gran hotel Que es México Buscando realmente Cosas que realmente Ni en sus países Tienen Y que el mexicano Este gran recepcionista Todo lo contrario A pesar de que vienen Con muchas exigencias Y demás Siempre Con una gran sonrisa Los espera Les abre su puerta Los espera Con un gran plato De comida Para servicios Algo que pocas Y mejor dicho Muy pocas Y ninguna nación Se atreve a hacer O está dispuesta A hacerlo Mejor dicho Ya que el mexicano Da todo por lo demás A pesar de que Párez no tenga Buenas De ellos mismos Que solo son Dos o tres personas Que están realmente Pasando algo interior Por dentro Pero en realidad Están necesitando Una ayuda Ayuda que siempre El mexicano Nos va a brindar Es exactamente Así como dice Gonsi A veces por la mera Desinformación O la situación En la que se encuentran Queremos pensar Que por ahí No lo hacen De mala onda Pero tampoco Podemos tapar Al sol Con un dedo Cuando hay gente Que tiene ciertas Actitudes Que los mexicanos Le brindan un trabajo Que los mexicanos Les brindan esto Y que a pesar De que prácticamente Les están solucionando La vida Se hacen los exquisitos Y vienen a querer Exigir Vienen a decir No, no, no Yo quiero que me mantengan Prácticamente Y es como Oye, no amigo Decidiste emigrar Decidiste ir a otro país Aprovecha Valora las oportunidades Que ese país te da Y no te quieras Aprovecha Porque también los mexicanos Somos buenos Más no mensos Y no vamos A estar en este caso Manteniendo a gente Que prácticamente Viene A aprovecharse De la buena voluntad Y de la mano Buena onda De los mexicanos Que les solemos brindar Así que esperemos Que los venezolanos Sabemos que su situación No es tan buena No queremos Emplegar a un solo país Dentro de unos cuantos Personajes Que se atreven a hablar Como bien dice Wonsi Pero que si aprendan A respetar Y valorar Y en este caso Hacer un poquito Recíprocos Con lo que México Les está brindando Así que bueno Familia hermosa Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y como esta edición En nuestro video No podemos saludar A algunos Otros integrantes Que son ¡Suscríbete al canal! Les mandamos un fuerte beso Papacho En serio Gracias por llegar A esta parte del video Muy importante Te invitamos a ti Personita linda A formar parte De esta pequeña Gran familia ¿Cómo tiene que ser amor? Muy fácil Y muy sencillo Solo tienen que Hacer un clic En el botón rojo Aquí abajo Que dice Suscríbete Y suscríbete Pero antes No olvides De click En la campanita Para tirar notificaciones Para saber Cuando estemos subiendo videos Así mismo chicos Los invitamos A que deseen Una voltita Por todas nuestras redes sociales Así que bueno Familia hermosa Tenga un excelente Comienzo de semana Y si más Cuando nos vemos Víde de nuevo Para la próxima Bye Chau 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 Chau